La función es una nueva manera de informar. Una nueva manera de informar. La función. Llegó el tan esperado día donde se llevaría a cabo la elección para renovar la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional. Era la primera vez en la historia del partido para San Luis Potosí en la que se elegía presidente estatal por medio del voto directo del militante, ya que anteriormente era elegido por los consejeros estatales hasta antes de la reforma estatutaria. Por la mañana del día 13 de diciembre de 2015, se dio instalación y apertura a los centros de votación en los municipios de las cuatro regiones del Estado, siendo la sede de la capital potosina el jardín del barrio de San Miguelito. La jornada se llevó a cabo de manera tranquila, sin algún incidente de gravedad. Se percibía un ambiente, sí con incertidumbre, pero con mucho respeto hacia el ejercicio democrático que caracteriza al partido. Al cierre de las casillas, aproximadamente a las cuatro de la tarde, se dio inicio al conteo de los votos. Los panistas de todo el Estado se comunicaban por redes sociales y daban aviso de los resultados en las casillas. En unos municipios arrasaba a Jaime Galván. Al siguiente mensaje, en otro municipio, arrasaba a Javier Azuara. La cosa se notaba muy pareja para entonces, y no se podía ver ventaja clara para alguno de los candidatos. Fue hasta que comenzaron a notificar los resultados de los municipios de mayor concentración de militantes, como Ciudad Valles, cuando se notaba clara ventaja hacia uno de los candidatos. Pasadas las ocho de la noche, la Comisión Estatal Organizadora de Elecciones, en rueda de prensa, hacía oficial los resultados. Y anunciaban que Javier Azuara Zúñiga había resultado electo como nuevo presidente del Comité Directivo Estatal del Partido de Acción Nacional en San Luis Potosí, con el 53.8% de los votos. El cual, contra todo pronóstico, pronóstico basado en los resultados de las elecciones internas pasadas, lograba el triunfo en esta elección. Después de conocer este resultado, se escribe a partir de hoy una nueva historia para San Luis Potosí. Porque hablar del futuro del PAN es sin duda hablar del futuro de nuestro Estado. Por lo tanto, esperemos que Javier Azuara y el Comité Electo estén conscientes de esta situación para que durante su gestión se desempeñen con ética, profesionalismo, honestidad y una visión clara de lo que se tiene que hacer para reivindicar el partido. Haciendo esto no solo para ganar elecciones, sino para repercutir en beneficio del pueblo potosino. De esta manera, considero, se aportaría a la unidad del partido, señalando que la unidad no necesariamente es la igualdad de pensamiento e ideas, o el entablar relaciones de estrecha amistad, sino unidad refiriéndonos a trabajar todos por un solo objetivo, el cual se encuentra representado en la figura de los ciudadanos. Concluyo este mensaje recordando unas palabras de don Manuel Gómez Morín. No olvidemos que nuestro deber es permanente. No lucha de un día, sino brega de eternidad. Soy Raúl Acosta, saludo con afecto a los compañeros panistas de todo el Estado y al auditorio de la función. La función es una nueva manera de informar. Una nueva manera de informar. La función.